Hola, ¿qué tal? Soy yo Valentín y desde mi casa quería enviaros este mensaje para que todos tomemos conciencia de que tenemos que estar todo el tiempo o la mayoría del tiempo en casa, que yo en este caso puedo entrar aquí, tengo la suerte, pero hay algo que es primordial, que es la salud y que entre todos podremos vencer esta causa social.